El Congreso ha rechazado esta semana la devolución al Gobierno del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. La Comisión de Educación y Formación Profesional ha elevado al Pleno el proyecto de ley por la que se modifica la LOE, y la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha enviado al Senado el proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. De esta forma, el proyecto pasa su primer examen parlamentario al contar con el rechazo a las enmiendas de totalidad por parte de los grupos socialista El debate de totalidad arrancó el miércoles por la mañana con la presentación de los presupuestos por parte de la ministra de Hacienda. María Jesús Montero solicitó el respaldo de la Cámara al calificar estos presupuestos de país que sirven para canalizar los fondos europeos, impulsar la recuperación y ser un revulsivo para el estado de bienestar. Ha destacado también que estas son las cuentas más sociales de la historia, ya que el gasto social representa el 53,7% del total. Durante su intervención, la ministra de Hacienda ha anunciado la intención del Ejecutivo de bajar el IVA de las mascarillas al 4%. Por la tarde, fue reanudado el debate con la intervención de los grupos que habían solicitado la devolución del proyecto de ley al Gobierno. Lo abrió el Grupo Popular, rechazando estos presupuestos por ser cuentas del despilfarro, del déficit y del desempleo. Además, ha acusado al Gobierno de rechazar la mano tendida del Partido Popular y ha reprochado el apoyo de Bildu. El Grupo Vox, en su enmienda de totalidad, ha calificado estas cuentas como irresponsables y diametralmente opuestas a lo que España necesita. También ha acusado al Gobierno de estar instalado en una realidad paralela cuando en el mundo real se vive un auténtico drama. Posteriormente, intervinieron los integrantes del Grupo Plural que habían presentado enmiendas a la totalidad. Junts per Catalunya ha calificado estas cuentas públicas como insuficientes para afrontar los retos sociales y económicos de la sociedad catalana. El bloque nacionalista galego ha pedido corregir el trato a Galicia para dar el sí en la tramitación final. Dentro del Grupo Plural ha fijado su posición el PDCAT, que ha defendido su apoyo a las cuentas como un gesto de responsabilidad para evitar la prórroga de los presupuestos de 2018. Más país que ha señalado la necesidad de una inyección de recursos públicos y ha pedido una gestión de los fondos europeos. Y Compromís, que ha calificado el proyecto como bueno para la Comunidad Valenciana para el gasto en sanidad, educación y servicios sociales. Dentro del Grupo Mixto ha pedido la devolución del proyecto La CUP, que ha reprochado a Esquerra Republicana de Cataluña que apoye los presupuestos renunciando a la solución del problema catalán. Coalición Canaria, que ha acusado al Gobierno de presentar unas cuentas para salvar la Moncloa y que condenan a Canarias al desempleo, a la pobreza y al abandono. Y Foro Asturias, que ha calificado el proyecto de cambalaches antidemocráticos con los partidos independentistas para sacar adelante los presupuestos. Por su parte, Nueva Canarias ha defendido estos presupuestos como una cuestión de responsabilidad. Navarra Suma ha arremetido contra el proyecto de ley por contar con el apoyo de Bildu. El portavoz del Partido Regionalista Cántabro ha defendido que ahora es el momento de ser constructivos y de no perder el tiempo. Y Teruel Existe ha pedido más recursos para hacer frente a la despoblación. La sesión del jueves ha comenzado con la intervención de los grupos que no han presentado enmiendas de totalidad. En primer lugar, el representante de Unidas Podemos en Comú Podem, Galicia en Común, ha defendido que estos presupuestos suponen un giro histórico en las políticas económicas del país y ha situado a Ciudadanos fuera del acuerdo. Esquerra Republicana de Cataluña ha defendido la utilidad de su partido por abrirse a negociar con el Gobierno, subrayando que seguirán negociando por los intereses de Cataluña. El Grupo Ciudadanos ha asegurado que mantiene la mano tendida al Gobierno, hasta el final, mientras se han respetadas sus líneas naranjas, para evitar el apoyo de Bildu. La portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha criticado algunas de las medidas impositivas contempladas en el proyecto y ha señalado que es el momento del gasto y no de los recortes ante una crisis sin precedentes. EH Bildu ha confirmado su disposición a apoyar los presupuestos generales como una oportunidad para acabar con la deriva neoliberal de la economía española. Y, en último lugar, el Grupo Socialista ha cerrado el turno de intervenciones pidiendo que se superen divisiones y recelos para construir un país mejor y ha pedido el apoyo del resto de grupos para votar en contra de las enmiendas a la totalidad. Una vez superado este primer debate, los presupuestos continúan su tramitación parlamentaria en ponencia, comisión y pleno, donde podrán incluirse enmiendas al articulado. Tras su paso por la Cámara Baja, el proyecto será remitido al Senado. La Comisión de Educación y Formación Profesional ha dado el visto bueno al dictamen del proyecto de ley por la que se modifica la LOE y que deroga la LOMCE. Sitúa entre sus objetivos modernizar el sistema educativo, recuperar la equidad y la inclusión, mejorar los resultados reduciendo el abandono y el fracaso escolar y estabilizar el sistema e incorporarlo como pilar básico de las políticas de conocimiento. El proyecto de ley será ahora debatido en pleno. Por su carácter orgánico, necesitará para su aprobación el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara en una votación de conjunto. La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado con competencia legislativa plena el proyecto de ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La iniciativa introduce las novedades para el periodo 2021-2030 adoptadas en la Directiva Europea. Se modifica la norma vigente para adaptarla a los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París, al menos un 40% en 2030 con respecto a los valores de 1990. Define las reglas comunes para todos los participantes en este sistema y establece mecanismos para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas. El texto remitido al Senado, donde continuará su tramitación. La Comisión sobre Seguridad Vial ha acogido cuatro comparecencias en relación al Programa de Trabajo sobre la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030. Los diputados escucharon las exposiciones de la directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, María del Marco Goyos, del vicepresidente de la Asociación de Ayuda y Orientación a los Afectados por Accidentes de Tráfico, Stop Accidentes, Fernando Muñoz, del director de la Fundación a Víctimas de Tráfico, Domingo Manuel García, y de la directora de la Asociación Prevención de Accidentes de Tráfico, Yolanda Duménez. Previamente se dio lectura a una declaración institucional y se guardó un minuto de silencio, con ocasión del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Aina Vidal, del Grupo de Unidas Podemos en Comú Podem Galicia en Común, ha sido elegida presidenta de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!